Alessandro Cordero Corrales ¿Con cuál equipo? En Aronjito ¿Cuánto tiene estar en el equipo? Creo que 10 años ¿10 años? Creo Bueno, y cuéntenos un poco, ¿cómo sintió el partido el día de hoy? Bien ¿Se sintió con mucha confianza con los compañeros? ¿Un acoplo bonito entre ellos? Sí Además, aparte de eso, bueno, un triunfo también importante Sí ¿Usted es de acá, de esta zona de Aronjito? ¿Y cómo se prepara normalmente? ¿Cuántas veces a la semana entrenas? Una vez en semana Y cuéntenos, ¿cómo llegó usted al fútbol? ¿Hay familiares vinculados con el deporte? ¿Tiene familiares que juegan fútbol? No ¿Cómo llegó? ¿Por medio de quién? De mi mamá ¿Y le gusta bastante? ¿Se siente con mucha confianza? ¿Y cuáles son las metas para este año? ¿Seguir superándose? Sí Perfecto, muchas gracias ¡Ya, la gorra! ¡Gracias! 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 Gracias.